Gracias, saludos. La falta de acta de nacimiento entre infantes en República Dominicana es uno de los temas a tratar en el primer seminario internacional que realizará el INAIP. El anuncio del primer seminario internacional sobre derechos y políticas públicas de la primera infancia lo hizo la directora del INAIP, Berlinesa Franco, quien resaltó los desafíos y coberturas de esa institución. Y podemos reafirmar que nosotros hemos logrado aumentar la cobertura de una manera sorprendente. Sabemos que actualmente al mes de noviembre tenemos 600 centros operando a nivel nacional. Tenemos una capacidad de cobertura de más de 187.000 niños y niñas atendidas en el programa. En tanto que la representante de UNICEF en el país pidió a los padres ocuparse más de sus hijos para tener una mejor sociedad. Solamente con eso mejora la primera infancia de su niño y por lo tanto mejora no solamente la primera infancia sino que mejora toda la vida de ese niño. Y Larisa Pumaror, de Programas Especiales de la Presidencia, quien también participará en el seminario, precisó que un tema primordial a tratar en la actividad será la documentación de los niños dominicanos. Todavía más del 10% de los niños y las niñas no cuentan con alta de nacimiento a nivel en el país en general. Hay unos niveles bajos todavía de la actividad materno exclusiva. Hay unos temas todavía que trabajar en términos de fortalecer los programas de crecimiento y desarrollo y vigilancia de los niños y las niñas. El Seminario Internacional sobre Derechos y Políticas Públicas de la Primera Infancia, organizado por el INAIPI, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y UNICEF, contará con la participación de representantes de todas las instituciones relacionadas con la primera infancia. La directora del INAIPI, Berlinesa Franco, dice que uno de los objetivos principales de este seminario internacional será lograr la promulgación de la Ley de la Primera Infancia. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinal les informó.